¡Mua, mua, mua! Es comida. ¡Sí, fuego! ¡Mira! ¡Oh! ¡No ha salido! Sí, muy bien. Eh... ¡Nagos de pollo! Comida, merienda o cena. ¡A puerta, a puerta, a puerta! ¡No! ¿Qué? ¡No hagan de pollo! ¿Qué? ¡No hagan de pollo! ¿Qué? ¡Que no hagan de pollo! ¡Sí, los naros son de pollo! ¡No! ¡Burguero!